Lo que digas, igual me roban la letra, yo te he visto, tú eres chota, tienes pussy, una locota, disque a la cara el Detroit, cabrón no me da a reír, tengo una 9M que esa si te puede hacer huir, no te metas pa' mi casa porque te vas a morir, a tu joyo le di leche pero no fue la de clean, yo cambio el flow, voy en la pista, soy un puto Saiyajin, soy un Saiyajin. Y al niggas pussy sin dinero y sin la joya, nos metemos pa' tu canto con la espada, Flak de Troya, pa' que le produzca, usted mata mamándome las bolas, nos corremos con los pussy y tu capea de pistola, al hermano los perdono pa' que se monte en la bola, poco a poco el don se llena, los fumamos de personas. Si a los dos estuvieran frente a los dos sería que, somos la cara de esta ciudad, somos la cara de la tuya, espera que Flakkin le encuentren que la cara le destruya, los infiltrados me contaron que choteaste en la patrulla, me espere que los diablos corran y que yo los distribuya. Pero es que usted que está hablando, no sabe cómo joseamos los R15 en la mano, no disparo si en vano, que no tiren, le puse 17 en la cabeza, ya no viven, no soy el 911 para que ellos me derriben, si logra ver el laser yo lo dudo que lo esquiven. Nos montamos en el carro que ya tienen los fusiles, esas letras que tú tiras son claras que te la escriben, si yo quiero salgo solo llamo al combo que se active. Flaky que está haciendo es que ninguno se la vive, y si lo matamos la familia no se alive, cuando la caja rive yo seré el que la derribe, señora lo lamento pero su hijo no percibe. Tu cuenta lo que no vive, es una muy bien falta, cabrón que lo niegue, sabe que en esta pista yo soy el alfa, tu jeba se volvió el video. Estoy fumando uzaza que patea como a algún lado, y Fiji sin 17, 20 y pico en el costado, si la ambulancia no llega no se muere desangrado, primero nos divertimos si se muere torturado. ¿A qué se están volteando si yo mismo lo he pegado? En la cara se lo digo yo no le mando rescado, si le tiras a los brody tú te mueres atrangulado. Con esas decisiones tu carrera es arruinao, dale con el fuete YB y déjalo tirado, que esos cus y no hacen nada, eso ya lo he comprobado. Bajamos pa' Maracaibo y eso nos condena el tejao, que pena que te tumbamos lo poco que tú has logrado. Y ya pa' finalizarlo dice que no va a dar pauta, como si necesitaras un 3 la cara de Tampa. Pongo el flow de Richie Valens, te pongo a bailar la bamba, este flow es venenoso como si fuera de mamba. Lil' bitch, es, 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 lil' walk, ey, 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 1777 bitch, ey, keep flack, keep, keep, keep flack bitch, ey, estamos filmando every day, ey, 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 smoking on my Ops, nigga, putting on my blunt, ey, 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 estamos así rebatados todo el día, junto a mi demonio y jocionando todo el día, ja. Gracias por ver el video.